Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa en más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el 02 del 02 del 2022. Martes 2 de febrero de 2022. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín, los saludo también. Pepe, muy buenas tardes. Hoy nos toca saludar al equipo de Los Rudos. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego, le agradecemos como siempre a UNO TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Vamos a la información primero en pocas palabras. Gracias, gracias. También, por supuesto, un saludo para Omar Aguilar, nuestro jefe de información de los noticiarios, muy pendientes del trabajo que se realiza en este espacio de noticias como lo hace todos los días, como siempre. Efectivamente, vamos con todas las noticias y todas las voces en pocas palabras. Fue detenido el secretario de Seguridad del Estado de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, por delitos de tortura y abuso de autoridad. Conversaremos en unos minutos más con el secretario general de Gobierno para que nos explique esta situación de la cual este funcionario, al parecer, no estaba enterado. Fue invitado a comparecer para explicar algunas cuestiones que él nos va a aclarar en cualquier momento. También le informo que el presidente de la República vuelve a defender al doctor Hugo López-Gatell. Dice que Hugo López-Gatell debería recibir reconocimientos en lugar de ataques, como se está volviendo ya costumbre. Le digo también en pocas palabras que confirma la Organización Panamericana de la Salud que México presenta una disminución de casos COVID. El presidente López Obrador también en la mañanera hoy rechazó que nuestro país esté en recesión por culpa de la variante que está en recesión, pero esto es debido a la variante Omicron. Por eso no estamos creciendo al 6%, lo subrayó el mandatario. Un hombre interrumpió hoy a gritos la audiencia general del Papa Francisco allá en Roma. Esto fue lo que sucedió hoy durante la audiencia general que ofrece el Papa todos los miércoles. Y esta noche la selección mexicana se enfrenta a Panamá. Se enfrenta por la gloria o la vergüenza. Vamos a ver qué pasa con el tata. A ver si no termina el partido con un tatatatata. Vamos en este momento con José Luis Cuevas, el pintor de la Fórmula Es Deportes, para comentarnos afuera del Estadio Azteca lo que se espera para esta noche en la cancha cuando ruede el balón a partir de las 9 de la noche. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe. Te saludo con mucho gusto desde las afueras del Estadio Azteca. Bien lo comentas, es el juego más importante en la era de Gerardo Martino. Y curiosamente no lo trajeron para una eliminatoria tan sufrida como la que ha vivido, sino para dar el salto de calidad y ganar ese cuarto partido que te lleve al quinto en una Copa del Mundo. Hoy pudiera de alguna manera encenderse una alarma, una alerta que el tata se resiste a creer. El tata asegura que un proceso de cuatro años es muy complicado, siempre estar con notas buenas o en la parte positiva, que siempre hay altas y bajas. Y él asegura que esta noche su equipo saldrá a dar toda su capacidad y demostrar de que está hecho de cara a la Copa del Mundo. Enfrente tiene a Panamá, un equipo que tiene solo un punto debajo del equipo nacional y a falta de cuatro partidos apunta a ser el duelo más importante de la eliminatoria. El duelo que puede generar esa tierra de por medio para el equipo mexicano hacia la calificación o realmente hundirse con Panamá o la misma Costa Rica y pelear hasta el final un boleto a la Copa del Mundo. Canadá prácticamente ya se fue con 22 unidades y esta noche incluso... Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Martino en la previa de este partido frente a Panamá. Creo que a esta altura del partido y con la edad que tenemos todos no hay advertencia, no es un colegio. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene a cuesta y lo que tratamos es de cada uno desde su sector hacerlo mejor. Bueno, rotundamente nosotros estamos arriba del barco en este proyecto que empezó tres años atrás, que yo lo veo como turbulento, como dije hace un rato en los últimos seis meses. Antes de eso hubieron dos años y medio donde prácticamente no existió ninguna turbulencia y ahora existe porque en los trabajos de selección pasa esto, son muchos años. En un trabajo completo son cuatro años, de los cuales es muy difícil sostener cuatro años donde todo funcione de maravillas. Parte de lo que ha comentado Gerardo Martino, en el balance no tendría por qué temer el equipo mexicano frente a Panamá. Son 23 partidos, de los cuales México ha ganado 15, ha empatado seis y ha perdido dos, esos dos en Copa Oro. Cinco juegos eliminatorios en el Estadio Aztenca. La última de ella recordaremos todos en 2013 con gol de Raúl Alonso Jiménez, un gol de chilena espectacular que le dio en ese momento a Busecich oxígeno para seguir el camino que el Chepo había dejado a la Copa del Mundo de Brasil. Al final fue Miguel El Píojo Herrera el que llevó al equipo al Mundial con aquel repechaje frente a Nueva Zelanda. Pero otra vez Panamá, México y el Estadio Azteca en un juego clave previo a un Mundial, Pepe. Muchas gracias por este avance, este adelanto. Bueno, la atención de la afición va a estar justamente a partir de las nueve de la noche con este partido, bien lo dices, crucial para el futuro inmediato de la selección mexicana y sobre todo para el Tata Martino que ya siente pasos en la azotea. Que te vaya muy bien y pendientes. Buena tarde. Abrazo, Pepe. Pendientes. Abrazo y pendientes, por supuesto, y en los Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing todo está preparado para que inicien ya oficialmente a partir de la inauguración estos espectaculares, estas espectaculares contiendas deportivas de invierno. Los Juegos Olímpicos están a pocas horas pues de vivir dentro del denominado circuito cerrado pues la emoción, la emoción de lo que significan unos Juegos Olímpicos de invierno. Una vez que estás dentro de las instalaciones olímpicas en Beijing te encuentras con mascarillas, pruebas PCR a diario, desinfección constante y puertas cerradas. No hay salida. Es el circuito cerrado de los Juegos Olímpicos de invierno que fue diseñado para mantener a todo el personal del evento y a los atletas de los Juegos separados de los ciudadanos de Beijing en un intento por detener la propagación del COVID-19. Desde estrellas del deporte hasta voluntarios, los que estén dentro comerán, dormirán, trabajarán y competirán dentro de la burbuja. El área segura está cercada del resto de la ciudad y la gente se mueve en un sistema de transporte designado y no cabe duda de que una vez estás dentro ya no hay salida. China se ha aislado con una política de tolerancia cero y los organizadores han dicho que confían en el sistema y que las estrictas medidas de control ayudarán a evitar casos de gente agrupada dentro de este circuito cerrado. Sin embargo, algunos dentro del circuito, como la periodista deportiva de ITN, Eun-ji Cho, tienen algunas preocupaciones. Si bien creo que es seguro no interactuar con el público chino, me preocupa un poco lo que sucedería si alguien se infectara dentro de la burbuja. ¿Se propagará? ¿Qué pasa si alguien se infecta y nosotros estamos atrapados aquí como si estuviéramos en prisión? Bueno, pues es lo que en este momento se espera. Ya se inauguran los Juegos en cuestión de unas cuantas horas, de lo cual tendremos cotidianamente la información destacada en esta justa olímpica. Por cierto, tenemos contacto con el ingeniero Alberto Hernández Sunzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Él nos podría decir perfectamente bien cómo va a estar el clima esta noche en el Estadio Azteca con el Partido México contra Panamá, fecha FIFA, eliminatorio rumbo a Qatar 2022. ¿Y cómo va a estar el clima en Beijing, la capital de China, cuando se inauguren justamente los Juegos Olímpicos de invierno? ¿Cómo te va, Alberto? Aquí en México, por supuesto, mucho frío, supongo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Sí, en la zona sur de la Ciudad de México, la temperatura de 12 grados centígrados, así que bastante frío, humedad 53%, vientos del sur de 5 a 15 kilómetros por hora, así que las condiciones para esta noche serán frías en toda la zona del Estadio Azteca. Y en la zona de Beijing, durante prácticamente toda la primera semana, Pepe, las temperaturas bajo cero. Hay una masa de aire polar ártico, la temperatura estimada mínima es de 9 bajo cero, y la máxima 0 grados centígrados durante el viernes, y los días siguientes se va a mantener más o menos así, entre 6 bajo cero y 8 bajo cero la mínima, y 2 grados centígrados la temperatura máxima, Pepe. Y aquí, en la zona norte del continente, viene también una masa de aire polar ártico, ya está prácticamente cubriendo Canadá y hasta el centro de Estados Unidos, y en las próximas horas ya estará en la frontera de Chihuahua, bajando Ciudad Juárez a 3 bajo cero. También se esperan temperaturas abajo de 0 grados centígrados, prácticamente desde Piedras Negras hasta Nuevo Laredo, Monterrey. Es probable que tengamos temperaturas de 4 grados centígrados, Pepe, así que se esperan muy bajas temperaturas, nevadas jueves y viernes, sobre todo en la sierra de Chihuahua y Durango, también nevadas en zonas altas de Sinaloa, Sonora y Coahuila, Pepe. Muchas gracias, gracias por este reporte meteorológico global, universal, que nos has proporcionado esta tarde. Hasta pronto. Fuerte abrazo, Pepe, buenas tardes. Fuerte abrazo, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. También debo decirle en pocas palabras que como histórico y sin precedente, califica la fiscal de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el acuerdo de reparación del daño a las víctimas de la línea 12, aquella tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo del año pasado. Ya le tendré detalles de esta información y también le comentaremos desde Washington con Armando Guzmán, que el gobierno del presidente Joe Biden de los Estados Unidos ha ordenado el envío, el traslado de 3 mil soldados a Europa. Esto en el contexto de la tensión que escala cada hora por un eventual conflicto militar entre Rusia, Ucrania, Europa y también los Estados Unidos son parte de todas las noticias y todas las voces. En pocas palabras, y bueno, con detalles iremos después de un corte. José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces. Informa todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación y lo agradecemos mucho con el secretario general de gobierno del estado de Aguascalientes, Juan Manuel Flores Femat. Con él queremos conversar de lo ocurrido, sobre lo ocurrido, cuando fue detenido el secretario de seguridad ciudadana de seguridad pública del estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, y lo acusan de varios delitos, tortura, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a la autoridad. Secretario, muchas gracias por tomar la llamada, gracias por estar con nosotros. Queremos a través de Grupo Fórmula escuchar exactamente cuál es la circunstancia, la situación en que se da esta detención. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias, Pepe. Un gusto saludarle. Y pues el cumplimiento de la orden de presentación del secretario de seguridad pública se llevó con toda la secrecía que ameritaba el caso a juicio de la Fiscalía General de la República, Pepe. Nadie tuvimos conocimiento de que se estuviera llevando a cabo alguna indagatoria o que se estuviera ya, ya que se hubiera judicializado este asunto, estas acusaciones. Y hoy por la mañana, aproximadamente a las 10, 10 de la mañana, elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron esa orden de presentación. Ahorita ya está en la Ciudad de México el secretario de Seguridad Pública. Están también sus abogados defensores. Ya también tomaron conocimiento precisamente de los delitos que se acaban de mencionar y están a la espera de que inicie la audiencia para conocer a fondo en qué momento se dice que tuvieron lugar esos hechos, Pepe. Definitivamente son acontecimientos que tuvieron lugar antes de que fungiera como secretario de seguridad pública aquí en Aguascalientes. en este sexenio del contador Martín Orozco. ¿Te refieres, secretario, secretario, te refieres a las señalamientos, a las acusaciones por tortura, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad? ¿Eso fue antes de su nombramiento? Eso fue antes de su nombramiento. Tenemos entendido que fue incluso durante su desempeño como elemento de seguridad tanto de la que entonces era Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, pues fue previo a que viniera a la ciudad de Aguascalientes a fungir como secretario de Seguridad Pública, pero pues sí que quisiéramos conocer la temporalidad de esos hechos para darnos una idea más concreta y pues estar pendientes de la situación jurídica del secretario y la continuidad del debido proceso. Ahora, nos llamó mucho la atención, nos llama mucho la atención esta decisión, bueno, este acto judicial practicado por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Nos llama la atención porque preguntaría, obviamente, ¿no sabían ustedes que había esos problemas previos? ¿No sabían ustedes antes de incorporarlo como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Aguascalientes que este hombre tenía cercanía con Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos esperando un proceso judicial acusado de infinidad de delitos graves contra la salud, sobre todo manejos equívocos de dinero, en fin, tráfico de influencias, el tema de las armas, rápido y furioso. ¿No sabían ustedes eso de Porfirio Javier Sánchez Mendoza? Digo, por su currículum, pues sabíamos que había sido funcionario en esas dependencias, sabíamos que ya tenía vasta experiencia en seguridad pública y también pues la forma como siempre estuvo coordinado con diferentes corporaciones de seguridad pública, pues nos hacían suponer y así continuamos que pues no tenía ninguna imputación y que había conformidad pues de las dependencias federales porque como ustedes saben hay una evaluación continua de control y confianza, aprobó los exámenes de control y confianza, llegó aquí al Estado y de inmediato tuvo una gran coordinación con las corporaciones federales, particularmente con la Secretaría de la Defensa a través de la Catorceava Zona Militar en Aguascalientes y con la Guardia Nacional una gran colaboración, entonces pues eso nos confirmaba la confianza que se tenía también en el gobierno federal en su desempeño aquí en Aguascalientes y también pues mantenían una gran coordinación con él para sobre todo el cuidado de las fronteras con los estados vecinos que enfrentan problemas de seguridad muy importantes en este tiempo, Pepe, Zacatecas y Jalisco y él siempre fue un gran colaborador, lo ha sido, en apoyar a esas fuerzas de seguridad en mantener el orden de las fronteras cada vez que se le solicitaba. A tratarse de un gobierno panista en Aguascalientes, presumen ustedes que pueda haber una intención política detrás de esta detención en la cual además los agentes ministeriales federales participaron elementos de la Defensa Nacional? No, solamente participaron elementos de la Fiscalía General de la República ni de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de la Defensa si bien la detención se llevó en el exterior de la catorceava zona militar no hubo participación de estas dos corporaciones y pues lo que pretendemos será continuar con esa gran coordinación y no queremos adelantar ninguna aseveración que tenga tintes políticos ni mucho menos que sea algo que se hubiera fraguado intencionalmente hasta que la defensa no nos dé informes de lo razonable y que esta detención esté apegada a derecho mientras tanto no queremos adelantar ningún señalamiento. Pues muchas gracias secretario, gracias Juan Manuel Flores FEMAT por brindarnos la oportunidad de conocer directamente de viva voz lo que hay atrás de lo que sucedió hoy en relación con Porfirio Javier Sánchez Mendoza el secretario de Seguridad Pública en el estado de Aguascalientes supongo que en Aguascalientes van a mantener todo cuidado en favor de la ciudadanía ahora que hay este movimiento, digamos, telúrico desde el punto de vista político. Sí, por supuesto, ya tenemos por Ministerio de Ley un encargado de despacho ha sido confirmado por el gobernador Martín Orozco el subsecretario de Seguridad Pública el subsecretario Jonás Chávez y también ha sido enterada la Mesa Ciudadana de Seguridad Pública que tenemos instalada en Aguascalientes así como los titulares de las diferentes corporaciones que pues las estrategias y los compromisos que se estipularon para la seguridad en esta semana continuarán a cargo del subsecretario de Seguridad Pública para que todo continúe su marcha normal. Juan Manuel, muchas gracias y buenas tardes secretario. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Juan Manuel Flores FEMAT, el secretario general de gobierno en el estado de Aguascalientes comentando la detención de Porfirio Javier Sánchez Mendoza el secretario de Seguridad Pública acusado por los delitos de tortura abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad es lo que ha sucedido tenemos contacto en este momento con mi compañero Juan Antonio Jiménez ¿Se acuerda usted? Como no vamos a olvidar la tragedia de la línea 12 del metro ocurrida la noche del 3 de mayo del año pasado donde perdieron la vida 26 personas y cuando menos un centenar resultaron con lesiones bueno pues hoy vuelve a ser noticia toda vez que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy informa que va a haber acuerdo reparatorio con las víctimas en un hecho inédito Juan Antonio Jiménez tú tienes los detalles de qué se trata adelante por favor Gracias Pepe buenas tardes la titular de la Fiscalía Capitalina Ernestina Godoy informó que se llegó a un acuerdo reparatorio histórico y sin precedentes con el 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron tras el accidente de la línea 12 del metro en hechos ocurridos el 3 de mayo del año pasado en un mensaje a medios señaló que no existen antecedentes tanto a nivel nacional como internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan dentro de lo posible y deseable regresar a la vida cotidiana resaltó que este acuerdo representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada así mismo la fiscal indicó que existe la decisión expresa por reparar la línea 12 para su operación lo que permitirá a los habitantes de la Ciudad de México usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de un caso similar Rodolfo Ramos agradeció a las personas afectadas por aceptar el acuerdo que con voluntad de todas las partes abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante que finalmente iba a desembocar en ordenar la reparación del juicio vamos a escuchar lo que dijo Ernestina Godoy que dichos acuerdos son históricos y sin precedentes dada la temporalidad alcances y sensibilidad para las partes en este sentido es necesario señalar que no existen antecedentes tanto a nivel nacional como internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan dentro de lo posible y deseable regresar a su vida cotidiana La fiscal reiteró el llamado respetuoso y fraterno a las personas que escucharon la propuesta pero que decidieron no firmar por lo que los invita a que se acerquen a la fiscalía y con ello mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos para que en el momento procesal idóneo sean presentados en la audiencia fijada por el juez de control que será a fin de cuentas quien determine o no la extinción penal de dicha causa Pepe el reporte Bueno pues si tiene razón la fiscal general de justicia de la ciudad de México es un acuerdo sin duda inédito leíamos esta nota como un avance informativo hace un par de días fue publicada en el diario español El País a partir de de la información que en este momento está plenamente confirmada señalando que SIGSA la empresa constructora que pertenece a Grupo Carso intervino pues con las víctimas para tratar de llegar a un acuerdo reparatorio incluso considerando lo que llaman la cesantía por muerte es decir cuando ya te mueres y no puedes seguir trabajando cuánto hubieras generado si hubieras seguido trabajando también eso se va a pagar se estima que en cada caso para víctimas para deudos para personas afectadas directa o indirectamente se está pensando en llevar cantidades que van desde los 400 mil hasta los 6 millones de pesos es decir este grupo constructor acordó el pago de estos cientos de miles de pesos para compensar algunas de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México las partes reconocen que la consecuencia de la aprobación y cumplimiento del acuerdo reparatorio será la extinción de la acción penal a favor de SIGSA la constructora sus afiliados accionistas consejeros apoderados y empleados respecto de cualquier afectación consecuencia o daño sufrido por la víctima directa o indirectamente con motivo del suceso esto es parte de los documentos firmados en enero de este año en ese caso la cantidad de dinero pactada para la compensación ha sido de 450 mil pesos unos 21 mil 600 dólares al tipo de cambio actual en uno de los casos el cheque fue emitido por Banco Inbursa propiedad del empresario presidente del consejo el ingeniero Carlos Carlos Slim hay cláusulas que establecen la suma de dinero que se cubre por completo en la reparación del daño abarca el daño moral el físico la atención psicológica la asesoría jurídica tratamientos psicológicos terapéuticos y lo que se llama lucro cesante todos los ingresos que la víctima haya dejado de percibir por el colapso de la línea 12 tras lesionarse o fallecer van a ser cubiertos la cantidad que en este acto se entregue cubre el monto total e integral de la reparación del daño en favor de la víctima según se subraya en el documento que ahora está comentando la fiscal general de justicia de la ciudad de méxico la licenciada ernestina godoy pero ya que estás en la línea juan antonio coméntame la propia fiscalía ha informado hoy a los medios de comunicación a la opinión pública de haber solicitado otras dos órdenes de extradición en contra de andrés roemer este intelectual que se encuentra prófugo de la justicia acusado de delitos graves como abuso sexual entre otras cosas que hay al respecto te escuchamos gracias pepe la fiscalía capitalina presentó ante la fiscalía general de la república dos nuevas solicitudes de extradición en contra del escritor y ex diplomático andrés roemer con lo que suman ya cinco en su contra por los delitos de acoso sexual y violación la fiscal capitalina ernestina godoy detalló que las peticiones se basan en el principio de reciprocidad internacional razón por la que esperan una respuesta por parte del gobierno de israel país donde se ubica este sujeto allá se dio a la fuga porque no hay tratado de extradición cabe señalar que las dos nuevas solicitudes están en proceso de lío a la cancillería mexicana para dar el trámite diplomático la abogada de la ciudad informó que se han acumulado varios procedimientos que tienen el objetivo de hacer justicia a las víctimas que denunciaron delitos sexuales en su contra vamos a escuchar en este caso les informo que la coordinación general de investigación de delitos de género de esta fiscalía presentó a la fiscalía general de la república dos nuevas solicitudes de extradición las cuales en este momento están en proceso de traducción a efectos de ser enviados a la secretaría de relaciones exteriores para su trámite diplomático con ello sumarán en total cinco solicitudes de extradición en contra de esta persona que como ustedes recordarán el año pasado se presentaron al gobierno de Israel tres solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del ex diplomático en julio del dos mil veintiuno el poder judicial capitalino había elevado una orden más de aprehensión en contra del exconductor de televisión por delitos de índole sexual si bien la interpolo busca en aquella nación la fiscalía capitalina espera que el gobierno de Israel lo entregue precisamente a través de esta esta precisión jurídica llamada reciprocidad internacional y puedan deportarlo y así traerlo a nuestro país para que pague por todos estos delitos que ha cometido Pepe te agradezco la información te agradezco la información son cinco solicitudes vamos a llamarle de extradición aunque se trata de una otra figura otra otro formato vamos porque no hay tratado de extradición entre México e Israel pero vamos en el formato que sea se está solicitando al gobierno y a la autoridad judicial israelí que colabore con México para que este intelectual académico escritor exconductor de televisión y demás pueda venir a México y enfrentar a la justicia por los delitos graves que acabas de mencionar muchas gracias Juan Antonio Jiménez muy buena tarde gracias buenas tardes gracias muy buenas tardes vamos a hacer una pausa muy muy breve y enseguida vamos a conversar con con Javier Lozano Javier Lozano usted lo sabe es político es vocero político y también vocero del gobernador del estado de Tamaulipas hoy se ha dado un acontecimiento en donde el empresario Juan Francisco Tamez Arellano quien fue señalado por la Fiscalía General de la República por ayudar supuestamente al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca de lavar dinero pues resulta que el juez ordena dejar sin efecto la orden de captura de este personaje implicado en el caso de Cabeza de Vaca quien levanta la voz a través de Javier Lozano y hace denuncias muy graves contra Santiago Nieto Castillo ex director de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en un momento detalles su opinión es importante Twitter arroba José Cárdenas uno Facebook José Cárdenas José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces le comentaba antes del corte hoy el juez un juez ordenó que no procede la orden de captura contra Juan Francisco Tamés Arellano quien había sido señalado por la Fiscalía General de la República como parte del caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusado de lavar dinero entre entre otras cosas Javier Lozano Alarcón él es vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas que por cierto terminará su gestión en el mes de octubre y después de ello podría ser aprendido ya que pierde el fuero le vamos a pedir a Javier Lozano que nos explique qué ha pasado hoy con esta acción del juez que viene a demostrar Javier un saludo de antemano muy buenas tardes ¿cómo estás Pepe? gusto saludarte aquí a toda la audiencia muy buenas tardes buen inicio del mes de febrero ya decirles que tengan un buen año pues ya es tarde pero finalmente aquí estamos mira yo creo que lo que estamos comenzando a ver es el desmoronamiento de un caso político que francamente fue ridículo desde un principio porque quisieron hacer toda una trama y digo quisieron cuando en realidad debería decir quiso una sola persona un solo personaje político que debió de haber sido solo funcionario público y no político como fue Santiago Nieto ¿por qué? a ver ¿por qué señalas a Santiago Nieto que era el titular de la unidad de inteligencia financiera? ¿qué tiene que ver? porque él fue el que presentó ante la Fiscalía General de la República las acusaciones exactamente pero además acusaciones con documentos falsos con documentos apóclifos ¿entonces le está tomando el pelo a la justicia? a la justicia al poder legislativo a los diputados a la sección instructora que entonces encabezaba por cierto Pablo Gómez hoy titular de la unidad de inteligencia financiera le tomó el pelo a los jueces le tomó el pelo al presidente de la República o sea él construyó toda una historia además no lo estoy inventando en aquella audiencia que además inédito que una audiencia de la sección instructora para un desafuero sea tan pública no del pleno de la sección instructora ahí estaba Santiago Nieto encantado de la vida presentando pruebas y presentando no sé cuántas cosas y él hablaba de una triangulación de recursos y por eso hablaba de delincuencia organizada entre quienes entre Francisco Tamés Arellano que por cierto es el que hoy obtiene pues este amparo con el cual le dicen cancelen toda orden de presión contra él no hay ningún elemento probatorio te refieres a Juan Francisco Tamés Arellano que junto con el gobernador está acusado o estaba acusado de lavado de dinero delincuencia organizada y defraudación fiscal y además Baltasar y Ginio Reséndez Cantú es decir lo que inventó este señor fue que Cabeza de Vaca como gobernador le dio unos contratos a Baltasar y Ginio Reséndez Cantú luego dijo Baltasar no hizo nada con ese dinero en realidad no hizo ninguna construcción ningún proyecto nada pero lo que sí hizo fue comprarle con ese dinero un terreno a Francisco Tamés y Tamés además Tamés que habían estado dice de alguna manera vinculados con un asofón en la que había invertido en algún momento el cártel de Sinaloa entonces Tamés le compra al gobernador de Tamaulipas su departamento en Ciudad de México y cuando se lo compra Cabeza de Vaca según él no paga los impuestos por el traslado de dominio entonces dice ah aquí está perfecto el caso estamos hablando de lavado de dinero delincuencia organizada y defraudación fiscal entonces pues ¿por qué delincuencia organizada? porque eran tres los que se habían organizado para hacer esta trampa con dinero de procedencia ilícita ¿qué se demuestra a lo largo de estos juicios? primero que los contratos que se le asignaron a Baltazar y Ginio Reséndez que por cierto está en la cárcel desde el año pasado en el altiplano como si fuera el Chapo Guzmán no tienen vergüenza y al señor ni lo conozco lo aclaro pero no puede ser que lo tengan como un delincuente peligroso sin siquiera tener las pruebas entonces dicen primero que nada cuando va Santiago Nieto aquella audiencia pública que Pablo Gómez presidía como el encargado o la cabeza de la sección instructor de la Cámara de Diputados para el juicio de desafuero o el proceso de desafuero contra García Cabeza de Vaca dice miren nada más y con Google Earth unas fotos ahí miren nada más este es el terreno donde iban a construir y no hay nada puras mentiras así como eso todo lo que presentó fue mentira entonces hizo creer a la sección instructora y por ende posteriormente al pleno de la Cámara de Diputados que había una tranza muy grande ¿Por qué inventó Santiago Nieto extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Por qué inventó estas pruebas? ¿Cuál es el objeto? Tú con esto refuerzas la hipótesis de la persecución política contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas ¿La sostengo? Desde hace un año lo dije hombre esto es perverso yo conozco al gobernador porque fuimos fuimos colegas senadores de la República lo conozco él conozco a Mariana su esposa a sus hijos a su hermano Ismael conozco cómo viven cómo piensan conozco su trabajo sus resultados hombre y yo sabía que esto era pura faramaya y que Santiago Nieto quiso congraciarse con el presidente de la República porque se cumplitó en un auténtico sicario de la 4T para perseguir adversarios políticos y no a los auténticos ladrones y delincuentes organizados que tenemos en este país entonces armó toda esta historia metió a dos personajes a dos empresarios que verdaderamente se dedican a sus cosas que no tenían que ver nada con dinero de origen ilícito lavado de dinero ni mucho menos y entonces dicen oye el juez muy bien este juez valiente que es el juez octavo de distrito con sede en Ciudad Victoria Faustino Gutiérrez Pérez dice no hay la más mínima evidencia o prueba de que el dinero sea ilícito o que haya habido una intención de organizarse para delinquir de manera organizada sistemática entre estos personajes no solamente eso dice el dinero con el cual le compran el departamento de García Cabeza de Vaca es perfectamente ilícito ¿por qué? porque cuando Tamer recibe una lana de Baltazar Ingenio Reséndez pues se fue por la compra de un inmueble y luego dice pues le compro el departamento a García Cabeza de Vaca en México pero dijeron ah defraudación fiscal que por cierto fue la única causa recordarás Pepe por la cual se le persiguió en términos de el desafuero al gobernador no fue por delincuencia organizada no fue por lavado de dinero solamente por defraudación fiscal porque teóricamente no había pagado los impuestos completos de la venta del departamento ¿sabes tú si van a proceder judicialmente contra Santiago Nieto Castillo? mira yo espero que sí yo espero que sí ya por lo pronto Roberto Gil dijo el lunes en el programa con Ciro Gómez Leiva que va por ahí penalmente ¿por qué? porque ya estuvo suave de que esté filtrando información eso no debe ser la unidad de inteligencia financiera por eso está en la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tiene que guardar secrecía procesal sigilo tiene que coordinarse con autoridades de otros países tienen que seguir la ruta del dinero pero no para estar jodiendo a los adversarios políticos sino para estar verdaderamente siguiendo la ruta del dinero sucio del lavado de dinero ahora ¿qué va a seguir en este caso Javier Lozano? yo lo que creo que va a seguir pues es que se cae automáticamente con esta orden judicial digo no creo que la Fiscalía General de la República cuando me están diciendo ah porque a la Fiscalía también la engañaron o sea llegó este angelito de Santiago Nieto y dijo aquí están todas las pruebas a la Fiscalía la Fiscalía con esas disque pruebas solicita la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca van contra Baltasar e Ingenio Reséndez a quien tienen insisto en el altiplano desde el año pasado y van también contra Francisco Tamez ¿qué es lo que hizo Francisco Tamez? obtener un amparo y cuando dice no solamente te otorgamos el amparo no hay ningún indicio de lavado de dinero ni de delincuencia organizada ¿sí? y por tanto también como el notario ya declaró yo retuve los impuestos cuando se vendió ese departamento entonces ¿qué tiene que pasar? tienen que dejar en libertad claro con el procedimiento correspondiente desde el punto de vista procesal a Baltasar y Ingenio Reséndez y por supuesto que al gobernador lo tienen que dejar en paz absolutamente porque no hay nada en contra suya conclusión el perverso de Santiago Nieto que se sentía intocable rockstar igual haz de cuenta que Santiago Nieto es el López Gatell ¿no? pero de la aquí en el tema de la justicia sintieron que tenían un caso y que le iban a dar la cabeza así como de Salomé al presidente de la república engañaron al presidente a Pablo Gómez a la sección instructora a la Cámara de Diputados a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial el resultado es que se está desmoronando todo esto y la la gran pregunta y la gran preocupación que tenemos los mexicanos sobre todo los que somos abogados es decir para qué demonios sirven las instituciones de procuración de justicia para perseguir adversarios políticos o para verdaderamente perseguir a los delincuentes eso es lo que nos tenemos que preguntar pero un año después casi un año después el tiempo nos dio la razón García Cabeza de Baca está absolutamente limpio haciendo bien su trabajo siendo un gran gobernador y Santiago Nieto es un perverso y se lo digo en su cara pues te agradecemos mucho Javier Lozano haber tenido la oportunidad de escuchar la voz en el fondo bueno tu voz desde luego tus argumentos como vocero político en defensa del caso en donde se implica al gobernador del estado de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Baca en estos asuntos tan complicados donde se se intentó un juicio de desafuero que ya sabemos la historia no prosperó y le están guardando el tiempo para cuando termine de pero que cuando termine su mandato si lo van a tener contra él si ya se cayó todo está bien vamos a ver cómo procede las autoridades correspondientes qué es lo que nos informan definitivamente pero gracias por esta información aclara muchas cosas muchísimas gracias a ti Pepe un abrazo un saludo muy cordial como siempre que te vaya muy bien otro abrazo es Javier Lozano Alarcón vocero para la defensa política del gobernador de Tamaulipas permítame una pausa muy breve volvemos está dura el señalamiento contra Santiago Nieto Castillo acusándolo de haber inventado las pruebas que intentaron el desafuero del gobernador que intentan meterlo a la cárcel cuando termine de serlo y que tienen la cárcel a dos personajes vinculados al caso del propio gobernador de Tamaulipas donde el juez hoy dijo en un caso no procede en el caso de Juan Francisco Tamez Arellano señalado por ayudar supuestamente al gobernador a lavar dinero nos permite una pausa breve volvemos José Cárdenas informa José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces el próximo 21 de marzo faltan 47 días 46 días será inaugurado oficialmente por el presidente de la república el aeropuerto internacional Felipe Ángeles allá en Santa Lucía en el estado de México faltan esos pocos días y bueno mucha gente comenta algunos que bueno algunos que malo no hacía falta etcétera pero sobre todo a todos preocupa y como diablos vamos a llegar rápido y de manera segura para utilizar este aeropuerto en todo caso para ello hemos invitado y lo agradezco muchísimo que haya aceptado al ingeniero Manuel Gómez Parra él es titular de desarrollo ferroviario y multimodal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del gobierno federal ingeniero Gómez Parra muchas gracias por aceptar la invitación bienvenido muy buenas tardes gracias Pepe a ti y a todo tu auditorio a sus órdenes gracias gracias ingeniero bueno la pregunta la reitero muchos preguntamos y cómo vamos a llegar al aeropuerto independientemente de que si nos gusta o no nos gusta el aeropuerto cómo vamos a poder llegar rápidamente al aeropuerto si hasta donde entendemos falta muy poco para que se inaugure y no sabemos de vialidades propicias para hacer este viaje lo menos tortuoso que sea posible bien Pepe pues efectivamente esa ha sido una de las preocupaciones mayores del gobierno y se ha implementado un plan ambicioso para la modernización y construcción de nuevas vialidades al aeropuerto que permitan esa accesibilidad de una manera más rápida para tanto a los pasajeros como a los empleados prestadores de servicio del aeropuerto el área que a mí me toca es el área ferroviaria es decir no te podría dar yo muchos detalles acerca de las vialidades eso se maneja directamente a través de la subsecretaría de infraestructura y a mí me toca la parte de los trenes y bueno hay un proyecto más que un proyecto porque de hecho ya empezamos con la construcción para hacer un ramal ferroviario que se conecte al actual ferrocarril suburbano que opera entre Buenavista y Cuautitlán en una de sus estaciones en la zona de Lechería y de ahí se construirá un ramal sobre el derecho de vía federal existente para las vías de carga con 23 kilómetros de longitud que llegará directamente a la terminal del aeropuerto en ese trayecto se van a construir seis estaciones adicionales para dar servicio a la población aledaña y a la población que pudiera bajar hacia la zona de influencia del tren para su transporte dado que esa es una región que no tiene alternativas de transporte masivo actualmente correcto pero ese proyecto que ya dice usted ha comenzado el proceso de construcción ¿cuánto va a tardar? ¿y qué va a significar en términos del traslado? ¿cuánto tiempo de traslado? ¿y cuánto va a costar? tenemos estimado un tiempo de dos años de construcción y va a costar 25 mil millones de pesos en una inversión mixta es decir 15 mil millones de pesos de esta inversión serán del concesionario que actualmente opera esa ruta y 10 mil millones de pesos serán en aportación del gobierno federal parte en recurso líquido la menor parte y la demás parte en especie es decir en obra y en material rodando pero no tardará todavía dos años mientras tanto pues habrá que trasladarse por carretera eso ya es otro resorte corresponde a la subsecretaría de infraestructura pero si hay mucha inquietud por saber y al mismo tiempo una buena noticia saber que va a haber un tren interurbano que va a trasladar a los pasajeros ¿en cuánto tiempo los va a trasladar? ¿y desde dónde? ¿desde Buenavista? Sí desde cualquiera de las estaciones del tren suburbano podrá usted tener acceso al aeropuerto pero considerando el trayecto máximo partiendo de la estación de Buenavista en un trayecto de 42 kilómetros incluyendo todas las paradas se tiene estimado un tiempo de 39 minutos entre Buenavista y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ¿cuánto va a costar el boleto? Esa es buena pregunta no está aterrizado todavía estimamos que tendrá que ser del orden de los 50 pesos es una estimación que hacemos aquí en la dirección pero bueno eso falta formalizarlo y aterrizarlo con base en los estudios de la tarifa correspondientes estamos buscando un transporte accesible que atienda a la población o sea no es un transporte exclusivo para pasajeros del aeropuerto es uno de los servicios que va a dar de manera preponderante pero el tren tiene capacidad para atender la demanda local y la demanda inducida de los pobladores de los municipios de Tultitlán Tultepec Neztlalpan y Zumbango pues ingeniero gracias por por acompañarnos a a comentar esto con la audiencia a través de Grupo Fórmula sobre este proyecto que tardará dice usted dos años justamente para que quede listo completo y copeteado independientemente de que la inauguración del aeropuerto pues ya está muy próxima si hablamos de cuarenta y siete cuarenta y ocho días cuando mucho el veintiuno de marzo ayer los ingenieros civiles de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban informando que el aeropuerto estará terminado en cuestión de treinta días más o menos poco menos y después va a haber unos veinte días para revisar cualquier falla cualquier asunto que pueda eventualmente surgir pues es una buena noticia sin duda para los usuarios y para los pobladores en la ruta en el trayecto justamente para que no sea un tren exclusivo para pasajeros que vuelan en avión sino para la gente que vive en toda esa zona porque pues le están achacando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y al Estado de México la falta de conexión con Santa Lucía la estación del tren suburbano el estacionamiento para autos las estaciones de Mexibus que habrán en el aeropuerto tienen un avance de ochenta y nueve por ciento y estarán listas para el veintiuno de marzo pero no el tren no el tren ¿correcto? Sí, así es el tren no el tren estamos estimando ponerlo en servicio en el segundo semestre de dos mil veintitrés estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que así sea y sin duda para la fecha de la inauguración del aeropuerto estarán concluidas la gran mayoría de las obras que se tienen ahorita en proceso las obras viales tanto a cargo de la SST como de gobierno del Estado de México para que la llegada sea adecuada tranquila y condiciones aceptables de tiempos de recorrido Gracias ingeniero gusto en saludarlo y escucharlo para servirles hasta luego hasta luego gracias el ingeniero Manuel Gómez Parra titular de desarrollo ferroviario y multimodal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes comentando justamente el proyecto del tren interurbano que va a conectar a la Ciudad de México a partir de la estación de Buenavista el punto más lejano hasta justamente la terminal de Santa Lucía en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles porque pues de alguna manera se está dando respuesta a la inquietud de mucha gente pero en dos años va a haber problemas para trasladarse ya nos irán explicando las autoridades cuáles serán las vialidades a partir de la carretera México-Pachuca su ampliación pues para no convertir aquello en un cuello de botella y que pueda empezar a operar el aeropuerto en marzo como lo anuncia el presidente de la república una de sus obras culminantes una de sus obras vanguardia en la cuarta en la cuarta transformación permíteme una pausa breve hay mucho material todavía pendiente el cual vamos a compartir con usted desde luego su opinión es importante twitter arroba josecárdenas uno facebook josecárdenas todas las noticias todas las voces de llegar las cifras de la secretaría de salud federal respecto a los contagios de las últimas veinticuatro horas por covid la mayoría de ellos por la variante omicron que es la que en este momento señorea todos los contagios en este asunto está presente pues de manera vertiginosa explosiva difundiéndose en fin cuarenta y dos mil ciento ochenta y un nuevos contagios poquitito menos que el día de ayer que andábamos en los cuarenta y tres mil cuarenta y dos mil ciento ochenta y un nuevos contagios y quinientos setenta y tres decesos en las últimas veinticuatro horas y hoy aquí en méxico se han superado los cinco millones de casos confirmados son cinco millones veintisiete mil ochocientos setenta cinco millones en todo lo que va de la pandemia desde hace dos años marzo del año dos mil veinte hasta la fecha cinco millones y piquito de casos confirmados hoy cuarenta y dos mil ciento ochenta y un nuevos contagios quinientos setenta y tres decesos más hoy por cierto la organización panamericana de la salud está reconociendo que hay una baja en los casos de contagio en méxico ojalá ojalá y no se equivoquen andrea verás cómo estás buenas noches muy buenas noches pepe pues si esta tendencia de casos activos de covid diecinueve está a la baja esto de acuerdo con silván al vigueri gerente de incidente de la organización panamericana de la salud quien indicó que el porcentaje de disminución es del veinticuatro por ciento y no del treinta y un por ciento como había indicado pues apenas hace el día de ayer el subsecretario de salud hubo lópez tratado en esta región de las américas también se registró una desaceleración en las infecciones por el virus de sarkov dos en países que primero vieron más afectada la situación por la variante omicron la opción indica que por su último reporte más de siete millones de casos nuevos se reportaron en la región y más de treinta y cuatro mil muertes relacionadas a relacionadas al virus esto fue lo que dijo si van al vivir efectivamente en méxico como informado por la secretaria de salud a nivel federal la tendencia de casos nuevos está a la baja en una semana méxico pasó de un poco más de doscientos setenta y seis mil casos activos alrededor de doscientos y nueve mil casos activos es una disminución del 24 por ciento pero eso sí la organización Panamericana de la salud dejó muy en claro que esta disminución de casos en cualquier país del mundo no significa que la pandemia ya haya acabado porque puede haber una nueva ola de contagios también la organización confirmó este registro de un caso de la subvariante de Omicron BA punto dos este reporte hecho a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica en esta plataforma de la iniciativa global para compartir los datos de virus gripales y seis por sus siglas en inglés y esto es lo que explica también Carita el tiempo respecto a las variantes y al tema de la pandemia ella es directora de la organización Panamericana de la salud no obstante el aumento en infecciones parece estar lentificándose en lugares que fueron golpeados más temprano por la variante Omicron comentarte Pepe que eh esta misma eh sublimaje le podemos decir es no significa que exista mayor preocupación adicional esto de acuerdo pues con la OPS es el reporte Pepe verás efectivamente te referiste a la a la a la subvariante B a punto dos de de la variante Omicron que ya tiene presencia eh bueno en México desde luego la tiene pero también tiene presencia en cincuenta y siete países esto ya lo dice no la OPS sino lo dice la organización mundial de la salud la de Tedros Adhanom Ghebreyesus gracias Andrea Meraz hasta luego pues muy buena tarde gracias ya muy buenas noches Andrea es un informe semanal sobre la pandemia eh y la OMS subraya que el aumento de los casos relacionados con esta subvariante la B a punto dos que difiere de la B a punto uno eh pues está está en este momento presente en cuando menos cincuenta países ha aumentado esa presencia más de cincuenta por ciento durante las últimas seis semanas en varios países el dominio si me permite llamarlo así que tiene Omicron sobre la pandemia queda de manifiesto con los datos recopilados por la OMS pues de las cuatrocientas treinta y tres mil secuencias subidas a al instituto que mencionaba Andrea Meraz el Global Initiative of Sharing All Influenza Day Data perdón el GISAID noventa y tres por ciento fueron ya de los casos fueron de la variante de la variante B a punto dos y efectivamente eh nuevamente Hugo López-Gatell sale a la escena él dice que está disminuyendo el treinta y uno por ciento el contagio lo corrige hoy la Organización Panamericana de la Salud lo mencionaba Andrea Meraz sí está disminuyendo pero no tanto como cree el subsecretario López-Gatell no está disminuyendo treinta y uno por ciento está disminuyendo veinticuatro por ciento pero en fin sí efectivamente está disminuyendo bueno pues hoy y ante los ataques frecuentes que ha recibido el doctor Hugo López- Gatell muchos de ellos se los ha ganado a pulso por cierto hoy el presidente salió de nuevo en defensa de su subsecretario dice que López-Gatell debería recibir reconocimientos mundiales en vez de ataques reconoce el presidente ser responsable de la estrategia contra la pandemia y asegura que es la estrategia acertada la agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó imagínense si no tenemos un experto pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo entonces la molestia de nuestros adversarios pues esas que querían agarrar un pollito y le salió gallo con el tema del doctor Hugo López-Gatell usted lo absorbería de toda responsabilidad si lo declara inocente presidente sí a todos los que participaron la dirección al contrario es para este darles un reconocimiento público mundial pues pues sí este en todos los casos el presidente tiene responsabilidad puede ser que no sea culpable pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas en qué consistió la eficacia de la estrategia que aplicamos primero en que la gente ayudó mucho cuidándose eso lo dijimos desde el principio es la defensa la defensa que hace el presidente a ultranza claro que hace el presidente de la república de su rockstar en materia de pandemia el epidemiólogo infectólogo doctor Hugo López-Gatell que el que está al frente pues de las estrategias en materia de política sanitaria y dice el presidente ya bájenle él merece homenajes él lo están están creyendo muchos sus adversarios enemigos nuestros dice el presidente que López-Gatell es un pollo y nada le salió gallo tú qué crees Carlos Elizondo Mayer Serra los adelante corren mucho y los pollitos también cómo te va muy buenas tardes buenas noches ya muy buenas noches Pepe el presidente tiene razón en una cosa el doctor Hugo López-Gatell es muy bueno hablando todavía recuerdo la enorme claridad con la que nos explicó que los tapabocas no eran necesarios recuerdo con cuánta precisión nos dijo que estaríamos hablando un escenario catastrófico donde hubiera más de 60 mil muertos recuerdo también cuando dijo que no había que vacunar a ningún niño también recuerdo lo que dijo de los padres que protestaban porque no había medicinas para el cáncer entonces articulado es pero la verdad Pepe hay que ver los números México está entre los países que más muertos en exceso tuvo de todo el mundo y esto Pepe no porque hubiéramos tenido que escoger entre bueno fuimos laxos en la pandemia y logramos que la economía le fuera bien somos también de los países que están más lejos de recuperar el nivel de creación de riqueza que tenían antes de la pandemia por donde le veas Pepe quizá uno de los pocos aciertos que sí tuvo México hay que celebrarlo es que compramos muy pronto las vacunas no es realmente un mérito del subsecretario sino del secretario de relaciones exteriores pero nos tardamos en vacunar bien a la gente si tú comparas el ritmo de vacunación de México que empezó antes con el de Brasil Brasil muy pronto nos alcanzó y nos superó todos los países de América Latina ya están vacunando a menores de 16 años pues realmente tenemos un rezago el rezago tristemente está en los muertos ahora que si los que sí tenemos que felicitar Pepe los que sí merecen un homenaje es el personal sanitario de este país esos son los verdaderos héroes porque en condiciones muy adversas con un número de muertos que es también récord es el país que más muertos tienen del personal sanitario el otro día había una un dato terrorífico murieron más personal sanitario o han muerto más personal sanitario en México que todos los muertos por COVID en Japón además para poner las cosas en perspectiva entonces esos merecen nuestro aplauso nuestro reconocimiento y deberíamos de no sólo reconocerles sino construir una mejor política de salud que pues les dé unas mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad hacia adelante Pepe total Hugo López-Gatell no es pollo es gallo o te pregunto o guajolote mira es un hombre muy articulado se ganó la confianza del presidente el presidente tiene esta particularidad de que no le gusta mostrar una señal de debilidad cambiar a alguien porque siente que es una muestra de debilidad propia es muy poco común que cambia un funcionario que está bajo la pensión por problemas en su desempeño entonces entiendo que lo defienda el presidente defiende muy bien en la mañanera quien quiere defender pero la verdad así que sea el gallo mundial en el manejo de la pandemia aquí Pepe están los números y los números muestran que México tuvo por exceso de muertes cuando comparas el 20 con el 19 más de 600 mil fallecidos y si vemos además el porcentaje de estos que murieron en su casa lo cual significa que no tuvieron acceso a los hospitales también es gigantesco entonces no hay ranking posible en el desempeño comparativo de México con otros países y no estoy hablando México versus Japón México frente a Pepe y América Latina estamos mal y por lo mismo no podemos realmente celebrar el desempeño de este país de nuestro país de nuestro querido país en medio de esta complejísima pandemia. Gracias Carlos como siempre. Gracias a ti Pepe un abrazo. Un abrazo gracias el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra los de adelante corren mucho y los de atrás pues se quedan guajolotes. En fin te voy a informar a usted que Estados Unidos despedirá a los soldados que no se quieran vacunar. La orden aplica a soldados regulares del ejército estadounidense a los reservistas del servicio activo a los cadetes y a menos que tengan exenciones aprobadas o pendientes dijo la fuerza armada en un comunicado tienen que vacunarse absolutamente todos. Francia elimina algunas medidas contra el coronavirus como el uso de cubrebocas obligatorio en las calles. Después de alcanzar máximos históricos el mes pasado los números de casos de COVID en Francia comienzan a moverse en la dirección opuesta. Se registró un promedio de 322 mil infecciones en los últimos siete días en comparación con más de 360 mil la semana anterior. Una señal alentadora dice el gobierno a pesar de que el número de pacientes en hospitales sigue siendo alto. La disminución de nuevos positivos da paso al inicio de una nueva relajación en dos etapas de las restricciones restantes. A diferencia de algunos países europeos que introdujeron bloqueos y toques de queda durante la navidad cuando aumentaron los casos de COVID-19, Francia ha dependido en gran medida de la vacunación para frenar la propagación del virus. Se necesita el recientemente aprobado pase vacunal para acceder a todo, desde bares y restaurantes, lugares culturales, hasta el transporte público de larga distancia. Desde este miércoles las mascarillas ya no son obligatorias al aire libre, se eliminan los límites de aforo para conciertos y eventos deportivos y ya no es obligatorio trabajar desde casa tres días a la semana. Dentro de dos semanas los clubes nocturnos reabrirán, los conciertos podrán volver a realizarse y los cafés y bares ya no estarán limitados sólo al servicio a la mesa. Los clientes también podrán comer en cines, estadios y en el transporte público. Sin embargo, otras medidas permanecerán vigentes hasta nuevo aviso, como el pase de vacuna y el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados. También le comento a usted que Argentina anuncia que va a vender la vacuna Sputnik. Permite la, el gobierno permite la comercialización de la vacuna rusa. Argentina fue el primer país de América Latina en adquirir este fármaco. Bueno, pues ahora se inician los trámites para conseguir autorización y exportar también la vacuna Sputnik que se va a vender en Argentina, exportarla a otros países de la región como Bolivia, Perú y Colombia. Una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa, todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa, todas las noticias, todas las voces. Vamos ahora con algunas notas relevantes del México rojo. Comenzamos por Celaya, Guanajuato, donde tres personas quedaron sin vida como saldo de un ataque armado. Carlos Rosanoff, muchos saludos, buenas noches. Pepe, ¿cómo te encuentras? Te comparto que tres personas sin vida fue el saldo de un ataque armado en contra de una familia en el municipio de Celaya. Fue poco después de las nueve de la noche de este martes, uno de febrero que vecinos escucharon disparos al interior de un domicilio, esto en la calle Chapala del barrio del Zapote, en el centro de la ciudad. Testigos comentaron que hombres armados a bordo de una motocicleta se estacionaron afuera del domicilio en cuestión, ingresaron a la vivienda y momentos después escucharon varias detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta. Al lugar, bueno, pues, arribaron servicios de emergencia percatándose de tres adultos que ya no contaban con signos vitales y un menor de diez años quien resultó herido y fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir atención médica. Al lugar, arribaron también elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, guardia nacional y el ejército mexicano, quienes acordonaron la zona. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana condenó los lamentables hechos y bueno, será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes se realicen las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Así la información, la información desde Celaya, Guanajuato, Pepe, te devuelvo los micrófonos al estudio. Gracias, gracias, muchas gracias, y vamos con Michelle Rivera hasta Sonora, un ataque contra policías en Guaymas. Pepe, te saludo desde Sonora, lamentablemente en otro atentado en el municipio de Guaymas, murieron dos policías municipales y dos más se encuentran en estado grave, siendo atendidos en hospitales de la región. Por medio de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía de Sonora detalló que este enfrentamiento ocurrió en la ciudad de Guaymas donde autoridades tuvieron que aplicar el código rojo ante la gravedad de esta situación. Es importante decir que medios locales apuntaron que el enfrentamiento entre autoridades y civiles armados ocurrió en la colonia Miramar aproximadamente a las seis treinta de la mañana. Las corporaciones integrantes de la mesa estatal de seguridad en Sonora iniciaron los operativos correspondientes para dar con los responsables del ataque. Horas después todavía se encontraban en el lugar de los hechos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal de Sonora, mientras que agentes ministeriales ya recababan los primeros indicios para iniciar con la carpeta de investigación que confirma la Fiscalía del Estado de Sonora ha activado a este momento. Es importante decir que se mantiene todo un operativo y despliegue en el puerto de Guaymas, como ya han escuchado muchos, víctima, víctima de la violencia al sur de la entidad. Seguimos muy pendientes de la información, Pepe, aquí en Sonora. Cualquier detalle, estaremos a la orden. Estaremos igual a la orden de este lado, Michelle Rivera, gracias, si que te vaya bien, buenas noches. También vamos con Felicitos Trujillo, vamos directamente a Sinaloa. Hoy varios fragmentos óseos fueron localizados en varios puntos de un fraccionamiento, el fraccionamiento del río. Te escuchamos, Felicitos, adelante. Gracias, Pepe, te saludo. Varios fragmentos óseos de restos humanos con tejido orgánico fueron localizados esparcidos en varios puntos del fraccionamiento Haciendas del Río, en Culiacán, Sinaloa, durante la mañana de este miércoles por personal de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como familiares de personas desaparecidas de la entidad. Según los informes, el hallazgo se registró alrededor de las diez de la mañana de este miércoles, tras un llamado que se realizó por parte de los grupos al servicio de emergencias nueve uno uno. Esta búsqueda se empezó a realizar desde hace dos días, luego de que un perro se paseara por las calles del fraccionamiento con restos óseos en el hocico, y posteriormente las autoridades confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que las comisiones estaban en la búsqueda de los restos del cuerpo, pero estos fueron localizados en distintos puntos del fraccionamiento, donde los animales, al parecer, los esparcieron durante varios días, por lo que el levantamiento de evidencia se prolongó por varias horas. Hasta aquí mi reporte. Gracias, felicitos, completísimo el reporte, y vamos con Raimundo Elizalde al estado de Nuevo León, identifican a la primera de las diez víctimas encontradas en fosas clandestinas en Escobedo, Nuevo León, precisamente. Raimundo Elizalde, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Pepe, informarte lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que te doy a conocer que una de las víctimas encontradas enterradas en las fosas clandestinas del municipio de Escobedo, ya fue identificada, se trata de Naomi Elizabeth García Arámbula, de veintidós años de edad, quien fue reportada desaparecida desde el dieciséis de enero del presente año, de este dos mil veintidós, así lo informó la Fiscalía de Justicia del estado de Nuevo León, quienes luego de realizarle las pruebas de ADN, confirmaron la identidad de la joven mujer, ella fue encontrada sepultada en los alrededores de estas canchas de fútbol de la Unión Benito Juárez en Escobedo, según indagatorias, habría sido asesinada a balazos, a una semana de haber montado este campamento para el rastreo de cuerpos humanos, las autoridades siguen trabajando, Pepe, a quinientos metros del Palacio Municipal de Escobedo, por su parte, la propiedad señalada como casa de seguridad, sigue bajo resguardo de la Guardia Nacional, como desde el pasado veintiséis de enero, es en ese punto que encontraron los primeros indicios, material de excavación, así como prendas y trozos de tela, con manchas de sangre. Esta investigación, como ya lo habíamos indicado, asegurado, pertenece al caso de la captura de el líder criminal Alan Herbey Juárez, alias el comandante Cano, presunto líder, quien habría ordenado la instrucción de asesinar y enterrar a este grupo de personas en este terreno, donde ya se extendió la búsqueda varias hectáreas. Detectivas fueron vistos haciendo un recorrido durante esta mañana, a pie en terrenos aledaños al libramiento noroeste, y paseo de la amistad, un predio de gran dimensión, cubierto de maleza y árboles, así que por ahora, el hallazgo de estos diez cuerpos enterrados a solo quinientos metros del Palacio Municipal de Escobedo, mantiene esta zona de Nuevo León como una zona en rojo vivo, y ya es considerada una zona hostil, una zona de exterminio. Este es mi reporte, Pepe, que tengas tú y tu auditorio una excelente tarde. Nuestro auditorio, Raimundo, nuestro. Gracias, buenas noches allá en Monterrey, Nuevo León. Vamos a Chiapas, allá se encuentra Lisset Cuello, ella es corresponsal de Uno TV Noticias, y también colaboradora en Grupo Fórmula. Finalmente, México terminó con la repatriación de los cincuenta y seis cuerpos de migrantes centroamericanos fallecidos en aquel en aquel accidente carretero ocurrido, lo recuerda usted, no se nos va a olvidar, el nueve de diciembre del año pasado en Chiapa de Corzo. Lisset, ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, efectivamente, como lo comentas, el gobierno, pues, de México, finalmente completó la repatriación de estos cuerpos de cincuenta y seis personas migrantes de diferentes nacionalidades que perdieron la vida en este lamentable accidente el pasado nueve de diciembre en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuzla, Gutiérrez, aquí en Chiapas. Se dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración trasladó los últimos restos correspondientes a un adulto y un menor de edad que eran originarios de Guatemala. Cabe destacar que desde los pasados meses de diciembre y en este mes de enero se realizaron las repatriaciones de cuarenta y dos cuerpos de personas migrantes que provenían de Guatemala, doce de República Dominicana, una de El Salvador, y una más de Ecuador, así también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron repatriadas cerca de treinta y tres personas de origen guatemalteco y cinco de República Dominicana. Finalmente, te comento, Pepe, que las ciento cuatro personas migrantes extranjeras que resultaron también con lesiones, a la fecha, solo una permaneció hospitalizada, un hombre y una mujer adultos de origen guatemalteco, así como también un menor de edad de la misma nacionalidad que se encuentra en un albergue del sistema para el desarrollo integral de la familia en Chiapas, y se espera, pues, su pronta recuperación para que finalmente, pues, también ellos puedan ser repatriados. Este sería el reporte, Pepe. Completito. Gracias, Lisette Cuello. Que te vaya bien. Buenas noches ya. Hasta luego. Gracias. Y vamos a entrar en este momento en contacto con Mario Morales de Raza Informa. Él está en Michoacán. Sigue siendo grave el problema, el enfrenta, derivado del enfrentamiento entre maestros y representantes de las autoridades, incluso de la guardia, de la guardia civil. Marco Morales, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Hola, Pepe, muy buena tarde. Un gusto de poder saludarles. Efectivamente, en Michoacán, por tercer día consecutivo, se mantienen custodiadas las vías fierres. Esto en la zona de Calzón, si en el municipio de Uruapan, luego de que por dos días anteriores, previstán enfrentamientos entre miembros de la gente. Es personal, la policía de Michoacán, y de la Guardia Nacional. Recordar que el saldo que tuvimos el día de ayer fue de ocho elementos lesionados, dos elementos también de la Guardia Nacional que resultaron heridos, ellos fueron hospitalizados. Para este miércoles, sí hubo presencia del magisterio, sin embargo, a observar a los elementos parados a un costado de las vías, desistieron de su intento por hacer un bloqueo, un plantón que pretende instalar, y se retiraron del sitio. Se prevé que esta situación pudiera llegar a algún fin el día viernes, que se tiene ya una junta para resolucionar ya este tema con el personal de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. Pepe, en la información. Muchas gracias, gracias por la información, Marcos Morales, que te vaya bien, buenas noches. Vamos a una pausa muy breve, vamos a comentar con el jefe Diego Fernández de Ceballos, y su bitácora de la resistencia, las designaciones de de dieciséis propuestas para representantes diplomáticos hechas por el presidente de la república. Vamos a comentar con él lo que sucedió con el historiador Pedro Salmerón, quien no va, lo sabe usted, como embajador a Panamá, el declino, así se informó oficialmente, luego de que, por cierto, Panamá negara el beneplácito, y la reasignación, o la asignación, entonces, de Jesús a Rodríguez, a lo cual el expresidente de de Guatemala, perdón, el expresidente de de Panamá, está diciendo, ah, caray, ¿cómo que el presidente de la república está haciendo esto? Es una reacción infantil. Esto fue lo que lo que lo que dijo Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá, de mil novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve. Todo esto con Diego, después de corte. Telefórmula en el ciento veintiuno de Easy, ciento cincuenta y siete de Sky, ciento sesenta y uno de Total Play, ciento cincuenta y tres de Megacable, y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias. José Cárdenas informa. Todas las noticias. Todas las voces. Hoy, el comentario de Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, desde su bitácora, con su bitácora de la resistencia, pues le quiere entrar al tema de las designaciones de embajadores propuestas al Senado, claro, seguimos el protocolo, por el presidente de la república, por cierto, designaciones o nominaciones que han recibido severas críticas ayer en este espacio de noticias, el embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, periodista, quien publica todos los los jueves en el periódico Milenio Diario, su columna sin ataduras, abordó el tema, y nos dijo en este espacio que que estamos tocando fondo, que el gobierno de la cuarta transformación está tocando fondo y está perdiendo prestigio y brújula. Hemos perdido el decoro. Yo nunca había vivido esta esta nivel tan bajo que estamos experimentando que 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 está ocurriendo ahora en el país. Es una vergüenza ver cómo el país perdiendo prestigio y se están desplazando a los diplomáticos de carrera profesionales por una supuesta lealtad ideológica y esto me recuerda un poco a lo que ocurrió con Venezuela en con con Chávez. Los diplomáticos de carrera fueron eliminados, el servicio exterior venezolano ya no existe. Hoy son todos leales al presidente de la república, pero todos somos reales, desde luego todos los diplomáticos de carrera o no, pero solo se escogen por razones ideológicas, por razones de ser simpatizantes de un partido y no basta ser simpatizantes de un partido para ser embajador. Es una pena lo que está ocurriendo en la diplomacia mexicana. También opinió Marta Bárcena, ella miembro ya también en jubilada del servicio exterior mexicano, representó a la cuarta transformación ante el gobierno de Washington cuando tomó posesión el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hoy en redes sociales. Marta Bárcena, la ex embajadora de México allá, dijo que le dijo a Ciro Gómez Leiva en una entrevista tempranito en la mañana que se está chaviza chavizando el servicio exterior. Hay muchos chavos, pues, en el servicio exterior que no tienen la calidad ni el tamaño. Porque esta nominación primero de Pedro Salmerón y ahora de Jesús Rodríguez y otros nombramientos como son los del filósofo Eduardo Villegas, como son de la escritora Laura Esquivel, como lo fueron el del exalcalde de Tuxtla Gutiérrez en Guatemala, el fundador del, uno de los fundadores del partido en el trabajo en El Salvador, la viuda del escritor José María Pérez Rai en Argentina, pues, hay un patrón de nombramiento que son, a ver, voy a voy a designar a mis amigos, a los que han estado en el movimiento durante años, o a militantes de los partidos aliados como jefes de misión diplomática. ¿Qué dice todo esto? ¿Qué comenta Diego, a quien saludo con el afecto de siempre? Bienvenido a tu espacio, Diego. Igualmente, gracias a ti, José. Y te digo que en primer lugar, mi mayor respeto y admiración para Gutiérrez Canet y para la señora Bárcenas. Porque debemos reconocer que en el ámbito diplomático, México ha logrado en su historia formar profesionales de carrera que han sabido desempeñar un papel digno frente al mundo. Pero no sería justo, a mi modo de ver, José, no sería justo decir que solamente en este gobierno se han cometido abusos y desviaciones con algunas decisiones presidenciales en agravio de la diplomacia, de la diplomacia mexicana y de México entero. Gobiernos del pasado han ocupado algunos consulados o embajadas para ubicar a amigos o para desterrar a enemigos o personajes incómodos para los gobiernos en turno. Eso ha respondido de alguna manera al viejo adagio, cambiándole, José, el orden de los actores. Encierro, entierro o en este caso destierro. Así se han desterrado a algunos personajes incómodos para los gobernantes del momento. Sin embargo, lo único novedoso es lo rupestre, lo primitivo, lo insolente del proceder del actual presidente y te diré por qué. En primer lugar, porque este gobierno desconoce o no respeta un principio fundamental de la diplomacia en el mundo, que antes de anunciar públicamente al que propone como embajador de México en otro país, se obtiene el beneplácito del país en el que quiere que sea su embajador. Aquí no se respeta ese principio. Primero se obtiene la aceptación o el beneplácito y después se da a conocer. Eso México en este gobierno lo desconoce. Aquí no. Aquí Tartufo difunde al mundo su decisión y luego supone que indefectiblemente el otro país admitirá como embajador al previamente anunciado. Ahí está la primera frustración y el primer agravio. Si a ello agregamos, José, la arrogancia de proponer a un sujeto para embajador de Panamá que está siendo acusado por sus comportamientos infames contra mujeres de México y que lo dio a conocer, suponiendo que Panamá, por ser un país pequeño y débil, carecía de dignidad, pues se equivocó. Panamá, su gobierno, en un acto de dignidad y de soberanía le respondieron a México sencillamente. A ese no lo queremos aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Tartufo? Injuriar a Panamá, como acostumbra. Y decir que propondrá a una tal Jesúsa, que hace poco tiempo, José, se tomó la licencia de decir en la tribuna del Senado de la República en México, que las mulas, las vacas y las marranas tienen aquí los mismos derechos que las mujeres. Sí, José, textualmente. Esa señora Jesúsa afirmó recientemente en la tribuna del Senado mexicano que en México las mulas, las vacas y las marranas tienen los mismos derechos que las mujeres. Pues te lo digo claro, José, ojalá que el gobierno de Panamá no se entere de la vida y las declaraciones de la tal Jesúsa, porque de seguro le volverá a decir al gobierno de México que le presente a alguien que sea presentable. Es el caso que hoy a mediodía escuché decir a Joaquín López Dóriga en su programa de radio que a veces las decisiones que iban mal pueden terminar en peor. Yo espero que el gobierno de Panamá revise con cuidado la propuesta de Jesúsa y que reitere su dignidad nacional. Esa que no tiene el gobierno de México. Gracias, Diego. Como siempre, bienvenido. A ti, adiós. Adiós, gracias. Sí, le decía hace un momento que el expresidente panameño Ernesto Pérez Valladares publicó en las redes sociales un mensaje en el cual dice la actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más no más necesita México a nosotros que nosotros a México. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que se va a reunir con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para analizar los dieciséis nombramientos diplomáticos realizados por el Ejecutivo Federal, que son propuestas y que habrá de ser ratificadas por el Senado de la República. Quirino Ordaz Coppel para España, para el gobierno español. También Carlos Miguel Aiza para la Embajada de México en Dominicana, la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para encargarse del consulado de México en Barcelona y otros tantos más. Y dijo Monreal que pues espera acordar la fecha en que estos nombramientos sean enviados a la Cámara para su ratificación y preparar los acuerdos parlamentarios. Permítanos una pausa muy breve y volvemos. José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Maricarmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y en Telefórmula Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.